¡Baghdadi está de vuelta y Turquía podría ser su próximo objetivo! Abu Bakr al-Baghdadi Se autoproclamó califa del Estado Islámico y él apareció en un nuevo video. Son las primeras imágenes de él durante unos tres años. En este video él menciona la derrota en la ciudad de Bagus y los recientes ataques en Sri Lanka, que cobró la vida de más de 250 personas. En el video se ve un arma a su derecha, es un Kalashnikov AKS-74U con un gran cargador de 35 hispanos. Las imágenes del ex-líder de Al-Qaeda, Irak Abu Musad al-Zarqawi, mostraron el mismo tipo de arma. Esto no es un arma muy práctica, pero destaca el legado de Bagdadi. Esto afirma que los jihadistas del Estado Islámico no se rendieron. Bagdadi asegura que el Estado Islámico eventualmente ganará la guerra de desgaste contra los cruzados. Esto indica una campaña terrorista continua y geográficamente dispersa. Así que amigos, estemos atentos y al tanto de todo.